Hola a todos, en este video vamos a aprender a leer números muy grandes algunas veces es práctico saber cómo leer un número que tiene muchas cifras aunque generalmente números muy grandes se expresan de notación científica o de otras maneras abreviadas pero de todas formas es interesante saber cómo leer un número por ejemplo como este que aparece en pantalla lo primero que tenemos que hacer es separar el número en grupos de 6 grupos de 6 contando desde el último dígito o sea que vamos a contar estos 6 para un grupo, luego otros 6 y así sucesivamente después de separar en grupos de 6 como tenemos aquí lo que vamos a hacer es colocar números en cada uno de estos espacios aquí ponemos el 1, aquí un 2, aquí un 3 y así sucesivamente en este caso nada más quedan tres espacios así que son del 1 al 3 lo siguiente es cada uno de estos grupos de 6 cifras separarlo en otros dos grupos más pequeños igual desde la última cifra y a cada grupo de estos tres lo vamos a separar con una coma entonces aquí tenemos tres números, una coma y luego tres con los que se completa este grupo de 6 tenemos el 1 y así sucesivamente esto nos va a ayudar bastante para leer el número o vamos a ver a continuación cada vez que aparezca una coma vamos a decir la palabra mil y dependiendo del número que vaya apareciendo vamos a decir una de estas palabras millón, billón, trillón, cuatrillón, quintillón que son los más comunes para números más grandes también hay nombres pero pues hasta aquí vamos a ver hasta quintillón entonces tenemos este número hay un 3, una coma luego está este y luego un 3 y así entonces aquí vamos a decir 3 mil 454 trillones 783 mil 215 billones 571 mil 247 millones 869 mil 523 como ven es muy sencillo de hacer aquí una nota adicional es que estamos utilizando la forma cuenta larga me parece que se le llama a esta forma de nombrar a los números hay otros países en los cuales no existen los mil millones sino que se saltan directamente a lo que son billones y también para ellos podría adaptarse a algún método parecido a este para leer números muy grandes pero bueno en este caso me limitaré nada más a esta forma de nombrar números grandes ahora intenten ustedes nombrar este número que bueno es más grande todavía utilizando este método y verán como es bastante sencillo